Ya no sé si vendrás, si estarás en algún lugar Por favor, llámame, tú no ves, sola estoy Ya no sé que tú piensas que yo sea poco para ti Pero si no te creas que vas a librarte de mí Por favor, más allá de jugar, me cansé de fingir Buscaré la manera de que tú te fíjese en mí Y al final, volverás y estarás junto a mí Yo sé que sí Volverás a mi lado Aunque así, hace mil años Volverás a mi lado Aunque así, hace mil años Volverás 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 Cuando me di cuenta que faltaba Ya era muy tarde y ahora no estabas Cuando descubrí que te extrañaba Comprendí que a mi lado no estarás Nunca más, nunca más Quiero que a vos se me vas Que te extraño y que te quiero mucho más Ya no te haré daño Quiero a tu lado volverme a despertar Y te quiero de nuevo junto a mí Y yo te quiero otra vez junto Junto mí, nunca más Nunca más, nunca más Nunca más, nunca más Contame y estarás nunca más Es otra noche en la que no puedo dormir Solo en mi cama es un lugar adonde En la televisión dan ciclos de horror Cinevista, roja, lobo, lobo, lobo Será mi compañía, ya mis sueños, los enteros Será mi compañía una vez más Suena esta gente, roja, suena esta gente, roja Suena esta gente, roja, suena esta gente, roja Suena esta gente, roja, suena esta gente, roja Será mi compañía, ya mis sueños, los enteros Será mi compañía una vez más Suena esta gente, roja, suena esta gente, roja Suena esta gente, roja, suena esta gente, roja La Iglesia Cristiana La Iglesia Cristiana Detrás de nosotros hay guerra, corrupción y mucho más Ni nosotros no creemos las mentiras que inventamos Pero que mierda ya importa, es más plata para el obispado Y la masa estúpida, dona, dona y donarán Son vos, la Iglesia Cristiana, rodillas y chupamela Ni hablar, ni hablar, ni hablar, ni hablar Ni hablar, ni hablar, ni hablar Ni hablar de que te vamos a apoyar Ni hablar, ni hablar, ni hablar Ni hablar, ni hablar, ni hablar Ni hablar de que te vamos a apoyar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!